muy buenas mis queridos amantes del corazón qué tal estáis espero que estéis pasando un domingo fabuloso y espectacular hoy vamos a comentar una entrevista que ha dado juan lópez de sarte bueno aquí en la otra tv el rótulo y el titular que han sacado es si los youtubers no hubieran hablado de antonio david ahora mismo estaría muerto mediáticamente no una cosa que yo creo que la verdad es que un poco sí que tiene la razón esta entrevista la ha sacado esta chica misinexin os recomiendo que la sigáis tiene una página web y bueno es una entrevista en escrito vale hay varios titulares que se han sacado esta revista os voy a echar un vistazo primero al resumen que ha hecho la otra tv y luego repasaremos los puntos más salseantes de la entrevista en una entrevista que sárate ha concedido a una revista cultural reconoce la gran ayuda que fueron los youtubers cuando contaron un relato diferente al que estaba ofreciendo tele 5 sobre el caso flores carrasco bien ya sabéis que directamente antonio david y rocio carrasco sobre todo antonio david era un personaje tele cinquero valieron era un personaje del que sólo se hablaba sobre todo en tele 5 sí que verdad que en revistas también y en algún programa del corazón extra de los pocos que hay fuera de tele 5 pero sobre todo es un personaje tele cinquero entonces en el momento que le cerraron las puertas en tele 5 etiquetándolo como un maltratador esto produjo que a ver haya cierto recelo en contratarlo en ninguna otra parte aparte ya sabéis que fuera de tele 5 hay muy pocos programas del corazón ahora están empezando a salir unos cuantos y bueno poquito a poco no la cuestión es que sí que es verdad que hombre el hecho de que los youtubers estuvieran dando una lucha contra la docu serie desmintiendo cosas no y comparando y sacando mentiras de la docu serie pues le dio su punto de voz no aparte también antonio david vino a youtube tuvo la acogida que tuvo entonces sí entonces aquí tiene toda la razón juan lópez de zárate y esto al parecer hace referencia a un comentario que al parecer bueno al parecer de hecho cuando le hizo el vídeo aquel que le hizo a enrique garcía antonio david lo pronunció y es una cosa que se la he escuchado en varias ocasiones y que personas del entorno me lo han dicho no como que se queja de que se viva de él no que todo el mundo vive de mil y tal y dice aquí juan entonces quién vive de quién quién alimenta a quién es el eterno dilema de qué fue primero si el huevo o la gallina habido realmente siempre lo digo esto aquí nos retroalimentamos de los personajes y los personajes de nosotros al final si nosotros y los programas del corazón y la revista no hablamos de esos personajes esos personajes no tendrían el nivel de vida que tienen a día de hoy y vivir como viven no pero bueno a mí las partes más salseantes de la entrevista las que me ha parecido más importante las voy a leer aquí y os voy a pedir a todos aparte de que sigáis a mi cine sin que os suscribáis al canal os suscribáis al canal le deis a la y compartáis el vídeo y sobre todo que me estéis dando vuestra opinión sobre el tema mientras que lo estamos hablando en la caja de comentarios juan cuando anunciaste que te desvinculaba del canal de antonio david tuve la impresión de que lo hacías porque estabas harto de partir de la cara mientras otros estaban tomando el sol con un mojito en la mano me equivoco mucho y dice juan pues lo acaba de decir tú el otro día lo dije suavemente en el canal de ave nocturna antonio david y yo vamos a ver velocidades diferentes yo voy a velocidad de crucero y él va a velocidad de ralentín cuando tú tienes un proyecto en youtube debes saber que es un mundo muy estresante en el momento en el que deja de colgar vídeos te empiezan a penalizar y tus ingresos se ven afectados es una batalla contacte constante a ver esto yo como youtuber os lo digo yo lo confirmo esto no es fácil esto es una cosa muy sacrificada tienes que estar todo el tiempo al pie del cañón tienes que sacrificar muchísimas horas no tienes el tiempo libre que quisieras ni los días de descanso que quisieras y sobre todo también con la temática que nosotros tenemos estamos muy atados y somos muy esclavos de la actualidad más de una ocasión tú puedes pretender a lo mejor tener hoy el día libre pero la actualidad manda y no lo tienes eso pasa vale entonces esto todo el día que tú falles y te lo penaliza el algoritmo te lo penaliza lo que sea vale y esto que está diciendo bastante de manera discreta no vamos a llamarlo así porque sí creo que es discreto después de todo no aunque parezcan unas declaraciones muy directas dentro de todo creo que está siendo discreto juan lópez zárate pero sumado a que ha repetido en varias ocasiones no he visto ni un duro cuando el canal de antonio avís y que ha generado bastante a mí aquí lo que me da que pensar es que él ha trabajado mucho ha sido el que por lo menos desde su punto de vista vale siempre según las declaraciones que está dando juan que él lo ha lo ha arriesgado todo ha sacrificado todo que se ha partido la cara que ha trabajado vale o sea que él ha sido el que ha trabajado y el que se ha partido la cara mientras que el otro bueno como están diciendo aquí no con un mojito en la mano se ha llevado todo el dinero no esa yo lo entiendo así no sé si será así literalmente pero es lo que se puede entender sumando declaraciones no uno es el que trabaja y el otro simplemente tiene que poner la mano o por lo menos eso es lo que ha pasado no nosotros o por lo menos eso es lo que lo que podemos deducir de las declaraciones vale no sé si será así literalmente o habrá sus matices porque antonio davi todavía no ha contestado a ninguna de las declaraciones que ha dado juan nosotros teníamos el objetivo de alcanzar los 10 millones de visitas mensuales lo cual no era una barbaridad porque otros como javi oliveira o juanjus están en torno a los 6 y 8 millones mensuales si realmente yo creo que 10 millones de visitas era algo bastante realista para antonio davis flores teniendo en cuenta que es un personaje ya mediático que tiene su fandom que mueve gente ha quedado demostrado que lo mueve y si a ver realmente si nosotros hacemos entre 6 y 8 millones de visitas mensuales no falla de hecho yo sumo unos 12 o 13 millones de visitas entre todos mis canales cada mes no es a ver es que todo depende de todo el trabajo que tú hagas si tú te empeñas y subes mucho contenido y todos los días yo creo que antonio davi hubiese hecho los 10 millones de visitas mensuales simplemente subiendo un vídeo al día y dos o tres directos a la semana o sea un vídeo al día del tema del momento como hace al ver vale el tema sus opiniones tampoco necesitaba una gran edición para eso sino ponerse delante de la cámara prepararse el tema y comentarlo y luego sí que es verdad que dos o tres directos a la semana también ahí hubiera hecho una buena una buena pasta a una buena pasta yo siempre he dicho que yo siempre he dicho que antonio davi podría haber ganado en youtube muchísimo más dinero que en la tele pero muchísimo más os lo aseguro yo soy una persona que tiene que se tiene que buscar la jornada cada día los personajes de la televisión van un día y tienen una reunión de grupo donde le dicen a cada uno el papel que tiene que hacer y al final del programa se llevan 900 euros eso genera cero capacidad de trabajo y de esfuerzo yo creo que tampoco hace falta mucho más vale yo creo que aquí a pocas palabras a buen entendedor no pocas palabras basta y aquí lo que está queriendo decir juan lópez de zárate es que antonio avi que no le gusta mucho el curro vale a mí sinceramente yo creo que empezó ilusionado en youtube pero hubo un momento en el que el tema le cansó vale porque tiene mucho trabajo detrás y porque no es lo mismo que la tele que tú llegas y cuentas tu historia y hablas y lo que sea no pero bueno familia qué pensáis ustedes de esta entrevista creéis que a lo mejor juan está desvelando demasiadas cosas creéis que está siendo discreto creéis que debería hablar más vale hay gente que dice que hay me están diciendo por whatsapp que ha perdido seguidores antonio avi con esta entrevista y que si juan quisiera hablar más perdía mucho más pero bueno no sé yo si eso es así porque me metí en el social blade y no he visto pérdida no he visto pérdida pero bueno os estaré leyendo decirme qué pensáis os mando un abrazo enorme y hasta el siguiente vídeo e y y y y